Yo no sé si realmente nos damos cuenta la revolución, el momento revolucionario que estamos viviendo. Los historiadores dentro de 50, 100 años van a ver esta etapa como una verdadera ruptura gracias a la tecnología. Uno de los elementos de esta ruptura tiene que ver con la posibilidad que ofrece toda la tecnología digital de replicar prácticamente cualquier objeto o cosa que exista en la vida real. Investigadores de la Universidad de Washington en Estados Unidos dieron a conocer un video en el cual Barack Obama, el ex presidente de los Estados Unidos, da a conocer y cuenta cuáles fueron algunos de sus mayores logros durante la presidencia. El gran detalle de esto es que no se trata de Obama, sino que es todo un video absolutamente falso, incluso en su voz. He visitado con las familias de muchas de las víctimas el domingo y una cosa que les dije es que no están solos. Es decir que lo estamos viendo Obama, estamos reconociendo su voz, pero en verdad no es su voz verdadera ni su imagen verdadera. Lo que sucede es que a través de la aplicación de inteligencia artificial lo que crearon fue una red neuronal que crea un modelo de Obama, un modelo de cualquier persona. Y a partir de esa estructura lo que hace es generar imágenes y mover la boca y el sonido que sale de su boca de manera absolutamente virtual poniendo lo que ellos quieren que diga. Ahora, esto no está creado desde cero, sino que lo que hace es tomar información de una enorme base de datos. Por eso tomaron como ejemplo a Obama, que hay muchísimas imágenes, se conoce su voz en diferentes tonos y en diferentes circunstancias y hay montones de imágenes de archivo. Entonces lo que hace el sistema es tomar todo este contenido, toda esta información y volcarlo y adaptarlo a lo que el usuario en este caso quiere que diga y haga esa persona virtual. Obviamente acá se abre un enorme debate que tiene que ver con la posibilidad de que se difundan noticias que parecen absolutamente reales porque la persona parece real, pero que sean completamente falsas. Ese es uno de los lados. El otro lado, la otra posición, dice que los investigadores al avanzar sobre esta tecnología van a saber en detalle cuáles son los métodos para fabricar estos videos falsos y de esta manera poder distinguirlos y avisarle a la gente. Cuando estás dando una conversación, asegúrate de usar muchas pausas y hablas en un timbre muy raro. Up y down, down y up. Up, up, down, down.